¡Suscríbete al canal! Durante la entrevista con los conductores Natalia Tellez y Mauricio Mancera, Estefanía reveló que si ella decidiera el ganador de Reto 4 Elementos, sería ella misma, pues considera, se lo merece por el gran esfuerzo que ha hecho. Uno de los grandes sacrificios que más recuerda, es cuando tuvo que comer gusanos, como parte de uno de los retos del reality show de Televisa. El momento en el que Estefanía Omada con gusanos en Reto 4 Elementos apóstrofe punto barra foto, especial. Después de tres minutos de entrevista, repentinamente el burro Van Ranking apareció a cuadro y le dijo a Estefanía que un beso de él definitivamente sería el reto más difícil de afrontar. Y así, sin ningún aviso, el burro intentó besarla, pero Estefanía le puso una de sus manos en su boca para evitarlo y le dio una cachetada. Con este escenita, Estefanía y Natalia recordaron el movimiento Almohadilla Meto, que tiene como objetivo, denunciar el acoso sexual contra las mujeres. Te pueden interesar las polémicas del burro Van Ranking productora de hoy. Entra en el programa y corre al burro Van Ranking. El burro Van Ranking incomoda entrevistada por ebriedad así castigaron al burro Van Ranking en Televisa por revelar su suelde no precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!